Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la 03 Sports. La definición del futuro de James Rodríguez ya se está convirtiendo en el gran novelón del mercado europeo. Desde que Bayern Munich anunció que no haría uso de la opción de compra, el Real Madrid no ha adelantado negociaciones para conseguirle un nuevo club al volante colombiano. Y James tampoco se afanaba, pues estaba enfocado en jugar la Copa América con la selección Colombia, así que su próximo destino no era problema. Además, el pedido de Napoli dirigido por Carlo Ancelotti tranquilizaba al 10, porque sabía que el cuadro italiano iba en serio por él. Sin embargo, las negociaciones entre Napoli y Real Madrid no han estado avanzando como James y Ancelotti lo esperaban. Y ya Aurelio de Laurentiis, presidente del equipo italiano, empezó a quejarse, porque Florentino Pérez no ha bajado el precio del colombiano. Por ahora las cifras son el problema y las conversaciones continúan sin ver luz verde. Y así este jueves, el diario alemán Sportville asegura que un millonario equipo europeo está muy pendiente de las negociaciones entre Real Madrid y Napoli, pues en caso de caerse la posible operación, entrarían a la puja por James. Según la publicación alemana, el PSG está a la espera para preguntar por James. El actual campeón francés quiere tener el talento del colombiano, pero es respetuoso de las aspiraciones de Napoli. Y en caso de que los italianos no estén dispuestos a pagar lo que pide Madrid por Rodríguez, el cuadro parisino sí está listo con el dinero necesario para quedarse con el volante creativo. Y otra novela que ha estado dando mucho de qué hablar es el caso Neymar. La táctica de Jose María Bartomeu de enfriar el fichaje de Neymar está poniendo nervioso al PSG, porque contempla inquieto cómo pasan los días sin que el Barcelona dé señales de vida, mientras aumentan la tensión con el jugador por su retraso en presentarse al primer día de entrenamiento. El club parisino está esperando que el Barça llame a su puerta para ponerse a negociar el traspaso, pero el Barcelona desde hace muchos días no hace ningún movimiento porque entiende que no hay mejor táctica que esperará que el jugador y el club francés se sigan tirando los trazos por la cabeza. En las últimas horas se ha vivido un trajín de actos. Neymar no se presentó al entrenamiento. El PSG lo denunció. Ney padre afirmó que no volverá hasta el 15 de julio. Leonardo explicó en una entrevista que ha habido contactos en el Barça, pero superficiales y que de momento no ha habido oferta. Y es que el Barça, a instancias del presidente, ha ordenado frenar todos los contactos esperando que se tense más la relación entre Ney y el PSG. Según la equipe, el Barça ya ha pagado los 120 millones de euros de cláusula de Griezmann a través de una transferencia bancaria, por lo que no será hasta este viernes cuando se haga efectivo el pago, momento en el que el jugador francés quedará libre y podrá firmar por el club azulgrana. Sin embargo, el Barça y el Atlético desmienten que haya sido así, puesto que el procedimiento obliga a que una persona deposite físicamente el dinero y en ese instante se avise al club propietario de sus derechos. No ha sido así, pero será mañana. Más allá de los tiempos, lo que está claro es que el fichaje es inminente, que Anton firmará su contrato con el Barça en las próximas horas, que será de cinco años de duración y que tendrá vía libre para ser presentado. El plan del club azulgrana está por definirse, si será sábado, domingo o lunes, pero la presentación será sin público. El Barça quería abandonar la cláusula antes de que finalizara la semana, para poder vestir de azulgrana a Griezmann antes de que arranque la pretemporada del equipo de Valverde. Previsto para este domingo con los reconocimientos médicos, será el lunes cuando se lleve a cabo el primer entrenamiento, en el que si nada cambia, estará Griezmann con sus nuevos compañeros. Es todo por ahora, gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Todo para que estés al tanto del mejor contenido del deporte que hace latir más corazones en el mundo. Hasta pronto.